bueno pues aquí estamos chicos bienvenidos buenas noches son mis 0 horas 10 minutos de domingo a lunes ya es lunes en barcelona chicos empezamos el directo en unos minutos en el canal de los directos que es alex subaru ciencia y tecnología que lo tenéis en la descripción y en recomendados de este canal ya sabéis que seguimos emitiendo de momento así hasta que con youtube tomen alguna resolución al tema que está pendiente he subido de paso avisaros de que subido de la nueva serie del último hombre sobre la tierra el segundo capítulo hoy ayer uno y otro que también os recomiendo que lo veáis de paso pero ahora nos vemos en darme cinco minutos entre que esto suba y os llegue a vosotros vale para empezar el otro obviamente emitiremos en el otro acordaros en alex subaru ciencia y tecnología nos vemos ahora tenemos cuestionable de tics espero que os guste es una campaña que la jugamos la última vez creo que en enero en diciembre y en enero un par de veces y que no está nada mal vale hasta ahorita